Un gran saludo a los amigos de Totalín porque estarán junto a nosotros en el cierre del campeonato. La maneja Rocha, Rocha, Santos para Matilda Dufo. Le va quedando la pelota del arquero. Mete el pelotazo Dufo, Balón que rompe la noche, cae a la mitad de campo, Sante gana para River Racing. Aparece para encontrar Alejo Cruz que escapa. La vuelve a dominar Facuta, Bernal, la camina se le deja, no está, le amague. El número 24, Lucas de los altos de los altos para... Que aparezca Rodinso, Rabino. Bate Santos, Rabino, Rabino toco para Baldo, mete el freno, Rodin entre dos. Siga Baldo, Baldo para Rabino, la pide por derecho, solo Kevin. La pide por derecho, solo Kevin, Baldo para el 10. La mata, la controla Kevin, notable, Dominio de valor. Se viene Kevin, va de la punta al medio, Cano, se metió en el área, salió de los altos. Kevin, golazo. ¡Gol! 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 ¡Qué defensor es partir! ¡Pero qué verdadero golazo del equipo Violeta! ¡Pero qué verdadero golazo de Kevin Méndez! ¡Que tomó la pelota con pierna derecha! ¡Amagó el cano, fue de la punta al medio! ¡Quedó Mano Mano con el arquero! ¡Y terminó fusilando la red! ¡Para colocar un pardadero golazo! ¡De un jugador que no entiendo cómo en cierto momento! ¡Fue dejado de lado el defensor! ¡Pero que ahora vuelve! ¡Para alegrar los corazones Violetas! ¡Para iluminar la ilusión del par que rodó! ¡Para que otra vez, junto a Carretas, tenga un fano iluminado! ¡Para que por la Rambla de Montevideo, el color Violeta sea de fiesta! ¡Para que el defensor Sporting tenga su carnaval de fútbol nuevamente! ¡Hasta por el Francini! ¡Defensor Sporting 1! ¡Raz y 0! ¡Golazo y pico en 10! ¡Kevin Méndez! Cambio de frente para que por derecha la controle el número 10 y que con pasitos cortes se fue adelantando. Piri lo esperaba y le tiró una monia. Por derecha la pelota, por izquierda Kevin Méndez se mete en el área y cuando sale Odriozola, desesperado cortar el ingreso de Kevin, termina dejando el palo izquierdo regalado. El primero y ahí es donde cae la pelota. Bombazo de pierna derecha después de un jugador del número 10 y en el arranque de este segundo tiempo, prácticamente llegando a los 24 minutos, el Violeta se pone 1-0 sobre el 0-0. Sport 8-90 más, mucho más. Acá la va teniendo Eric Delosanto, domina por la raza, trabaja con todo. El equipo de Violeta va a cerrar al lado Aguilar, entregando para Eric. Eric pasa otro todavía para Gastón, bueno que avanza. Sigue con la pelota del zaguero, bueno la mueve para Fabio Piri que intenta avanzar. Sigue con la pelota de Piri que va cruzando a la mitad del campo de juego. La va teniendo Piri, Piri la mueve para Alejo Cruz. Se viene la joya y va, va de la punta al medio, sigue con la pelota de Alejo, la pide por dentro. La contó la cruz, tocó para el rulo, Valera va a hacer fuerte el pase, se la regaló Baldo. A Baldo lo mueve para el chile Navarro. Navarro se la derecha, se viene el defensor. Atención que la pide el pibio Abaldo. Tocaron para Baldo, va por el segundo Violeta. El segundo Violeta por Abaldo, remata el arco. ¡Gol! 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 Defensor es parte del pibio Abaldo. Se metió en el área mano a mano. Aceleró Matías, quedó mano a mano con el alquero. Y le rompió la base nerviosa hora para colocar el segundo gol en el partido. Si el equipo Violeta, si el equipo Violeta logra el ascenso, es porque volvió a sus raíces. Volvió a Pichincha. Volvió a ese camino. ¡Gol! ¡Qué gloria de Aníbal de Juberines! ¿Dónde salió el Tata González? ¿Dónde salió Maxi Gómez? ¿Dónde salió Rizzo? ¿Dónde salió varios jugadores de la Fonsal Sporting? ¿Dónde ustedes los días surgen? Jugadores nuevos. ¿Dónde el equipo Violeta tiene, por ejemplo, jugadores de Libertadores a la careta? ¿Dónde lo tiene a Pichinés? Ahora surgen los nuevos. Ahora surgen Copés. Ahora surgen Los Santos. Ahora surgen el Fó. Y ahora surgen el pibio Abaldo. Que luchó como un león. Se vertió en el área. Y dice que de Pichincha al punto. Defensor Sporting. Defensor Sporting lo gana 2 a 0. Y Perega rompa al ascenso. Colorea de Violeta. El torreo de la segunda división. Con la firma y registro de Abando. De Pichincha al punto. ¡Qué golazo Defensor Sporting! Otra vez sobre el sector derecho. Los problemas para el equipo de Racing. Ahí va la pelota. Ahí rompe la última línea para que Abaldo se meta en el área. Levanta la cabeza y vea que Navarro no estaba en el medio para dársela. Se tuvo toda la fe. Zapatazo de pierna derecha. Vence las manos de Odrio Zola. Y la pelota termina en el fondo de la red. 63 minutos de juego de Violeta. Se pone 2 a 0 en el marcador. Sport. La va teniendo el equipo de Sallaga. La están pidiendo por parte de Pereira. Jugaron para Eric De Los Santos. Cacenera va por el carril central. De Los Santos con el paso para Gorocito. Cierra y gana. Defensor. Otro pelotazo arriba. Intenta presionar y verirse Martín Cachimba. Correa. Va corriendo Cachimba. La controla Correa. Vete el freno. Le cancha y va. Cachimba juega hacia el medio. Otra vez para Francisco Pancho Barrio. Sigue engancha. Sigue con la pelota Pancho. Pancho la mueve hacia afuera. Van a tratar de meter en el centro. Buscando el Viruta Vera. Tocaron para Valiente. Solo remató. El disparo. Gol. 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 El defensor es fuerte y valiente. El defensor es fuerte y valiente. El corazón violeta. Que explota el mil pedazos de emoción. Que se siente en el parque rodó. El punta carreta hacia todos lados. Porque el defensor es fuerte y le encuentra el tercero. Porque el defensor es fuerte. Empieza el camino para encontrar el retorno primero. Para volver de poquito otra vez a donde le pertenece. A donde la historia manda. De la mano de los juveniles de Pichincha. Donde el corazón valiente de Coquine. Este pibe que a lo largo de la compañía. Ha hecho tremendo terreno para el defensor. Para que encuentre un 3 al cero. Que es un pasazo sobre el Racing. Un 3 al cero. Que es prácticamente todo. Violeta es para volver al fútbol de primera. A un grande para ganarle. Hay que enterrarlo al piso. Y defensor no lo hicieron. Defensor está más vivo que nunca. De Pichincha el mundo. Con el corazón valiente y violeta. Defensor 3. Racing 0. La facilidad que tuvo defensor todo el partido por derecha. De entrar al equipo de Racing. El que desborda es Emiliano Álvarez. Que mete la pelota al área para aquel 21. Joaquín Valiente controle de muy buena manera. Y de pierna zurda. Le pegue con la cara interna de su botín. En el efecto justo para clavarse contra el palo derecho de Odriozola. Que vuela intentando tapar una pelota inalcanzable. Y hace que el Violeta se ponga 3 a 0 sobre el cervecero. Sport 890 Más. Mucho más.